...de Arjona, que ha recaído a título post, como el Rafael Sánchez Garrido. Entrega el premio Magdalena Urrutia, concejal de participación ciudadana del reglamento de Úbeda, y lo recoge María Martínez y Bonoso Sánchez de Niuda, e hijo de Rafael Sánchez Garrido. Rafael Sánchez Garrido fallecido recientemente, es una persona muy vinculada a la Semana Santa de Arjona desde Sienten. Nacido en 1950, ha sido activo cofrade del reglamentable Santísimo Cristo de la Inspiración, aunque su vinculación con el mundo cofrade ha hecho colaborar activamente con las hermandades de la Virgen de la Cabeza, Alarilla, San Isidro Labrador y la Patrona de Arjona, la Virgen de los Dolores, una persona muy querida que también se volvió en vida con caritas. Gracias. 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 Gracias.